Franci, hoy bebemos hasta que el cuerpo aguante Mesero, tráigame una botella Que hoy me emborracho y me saco esta pena Mesero, tráigame una botella Que hoy queda escrita esta borrachera Si usted quiere tomar conmigo Tiene que saber tomar Tiene que traer amigos Que sepan portarse mal Reconozco que me gusta la parranda El amor y la buena vida Y que esta noche no me esperen en mi casa Porque está arrumbada por cuenta mía Y que esta noche no me esperen en mi casa Y que viva la soltería Pa' arriba, pa' abajo, pa' siempre y pa' dentro Es un perro que nos lave, cabrón Ay, corazón Y si usted quiere tomar conmigo Tiene que saber tomar Tiene que traer amigos Que sepan portarse mal Reconozco que me gusta el amor y la buena vida Y que esta noche no me esperen en mi casa Porque esta noche no me esperen en mi casa Y que viva la soltería No soy tan débil Como parece solo leal Hasta la muerte Amén Amén